La defensa de las águilas del Zulia se ha basado en gran parte de lo que ha sido el éxito de las águilas en tener los corredores en circulación. El rolling por tercera, Sedeño, el tiro a la primera, out en la inicial, 53 el tercero. Inmice el daño cuando juegas en un parque con las señas que antes hablábamos. El batazo de profundo del netfield, allá Pineda en la zona de seguridad, da un salto, la bola arriba, arriba. El batazo ahora hacia el netfield por parte de Molina. Pineda en la zona de seguridad, captura para el tercer out. Uno y medio en el Luis Aparizo el Grande de Maracaibo en el cuarto. Ponchado. A final, estuvieron como peloteros activos Licksonado. Por ahí está Luis Ordaz, también nacido en el estado Zulia. El batazo a la banda contraria que se lleva a Pineda para el tercer out. Uno, dos, tres, se va el tercero del ARA. Prefirieron darle a esta noche. Tres y dos, el lanzamiento a la línea. De un baun la toma allí Galvis, el disparo a la inicial. Levanta el piconazo Lizón y es out en primera. Inicial. Parece quieto. Ahí está Robert. Ponchado. Regular en el segundo episodio de Rivero fue después de dos outs. La curva la conecta y da ese fly que busca Galvis y captura. Para el tercer out. Pero el año pasado jamás. Aquí toca la pelota, baja el pitcher. El tiro tiene que ser a la inicial. Ahí entró Castillo. Puto, Varga. Orlando tiene que ver con la posibilidad de envasarse. Sin embargo, les tocó aquí la función de traer la carrera y no pudieron. Nuevamente Castillo. Consigue el tercer out. Dos y medio. Esto está una a una en el cuarto. Gracias. Gracias. Gracias.